Bienvenida, bienvenido, tenemos hoy un programa fantástico, no te lo puedes perder y empieza por suscribirte, poner likes, invitar a tus amigos, es un programa extraordinario, vamos hoy a poner con enorme respeto y cariño a México en el diván y lo haremos con un extraordinario escritor, investigador, Juan Miguel Zunzunegui no te lo puedes perder y tendremos también nuestras secciones Vivir sin Miedo y Cuentos sin Cuento ¡Empezamos! Hoy para Vivir sin Miedo quiero hablarte del poder de la alegría es tan extraordinaria la alegría que de ella han hablado Platón, Cicerón, en fin, muchísimos grandes seres porque la alegría es extraordinaria, tiene una enorme vibración generosa y es la experiencia de la satisfacción de tus preferencias es verdad, es verdad que tenemos todos necesidades y cuando son satisfechas nos sentimos felices pero es cuando lo que satisfacemos son las preferencias, que la alegría llega y nos invade de una energía de una altísima frecuencia y es muy importante para vivir sin miedo llenarse de esta preciosa energía y qué hacer bueno, yo te sugiero que te des cuenta de qué experiencias, qué elecciones te producen ese gozo, ese gozo de lo extraordinario de tu preferencia, prefieres caminar, escuchar música encontrarte con un amigo qué es eso que cuando tú lo haces, lo experimentas te produce esta satisfacción de lo no necesario de lo preferido eso es lo que te proponemos haz la lista y sobre todo enfócate en ello porque es cuando satisfaces tus preferencias que la alegría se presenta y te inunda, te gozo y te inunda de luz así que vive sin miedo y enfócate en la alegría y nos vamos amigos inmediatamente a nuestra gran conversación hoy México en el diván pues como te decía estamos iniciando un proceso interesantísimo vamos a poner a México en el diván con el más profundo respeto con el máximo amor pero sí, vamos a poner a México en el diván y para poner a México en el diván está con nosotros Juan Miguel Zunzunegui él escribió un texto hace ya bastante tiempo cuya narrativa es exactamente esa la de hacer una reflexión en donde sombras y luces estén presentes para reforzar una nueva identidad o no pero se lo vamos a preguntar Juan Miguel Zunzunegui aquí está tu texto en una nueva edición ahora, impresiones ha tenido muchísimas pues afortunadamente sí muchas gracias Lidia encantado de estar aquí contigo pues sí a ver, salió en 2012 y pues ya va a 150.000 ejemplares vendidos o sea, sí, pues se ha reimpreso como 30 veces afortunadamente lo empezaron a dejar como lectura en secundarias y eso, bueno, pues hace que el libro se mantenga vivo y me da mucho gusto porque, a ver, un poco el objetivo de los mitos que nos dieron traumas es quitarle las telarañas mentales al mexicano adulto entonces, bueno, si lo leen en la secundaria tal vez logramos evitar que se construyan esas telarañas muy bien tú ya sabes esto de trabajar en el diván requiere valentía porque trabajar en el diván requiere poder mirar de frente la sombra sin que eso mengüe la autovalía el autorrespeto y la autoestima fíjate que bueno que empiezas por ahí eso es fundamental porque a ver, yo siempre estoy todos mis libros de historia los nuestros con psicología y siempre hablo de psicología colectiva pero siempre lo estoy comparando con la psicología del individuo porque al final, claro los pueblos, ¿no? el mexicano pues México y el mexicano o lo mexicano son unas fracciones en nuestra mente existimos los individuos mexicanos que solo por el hecho de vivir aquí y haber crecido aquí y haber sido educados aquí pues padecemos un poco esos traumas, ¿no? pero sí, cuando tú vas yo he escuchado a mucha gente, ¿no? que no le gusta ir a terapia por el tema este no, no, yo no estoy loco a mí me encanta decirles mira, no lo sabes pero la verdad es que sí estás loco pero no te preocupes es que todos estamos locos es que este mundo es un espacio para estar loco no puede ser de otra forma lo que no es normal en este mundo es estar sano pero es de lo que se trata todo entonces, claro ir a terapia del tipo que sea ir a buscar ayuda del tipo que sea es decir ir a mirarse claro ir a mirarse con valentía en un espejo a mí yo creo que es aceptar esto es el ser hermoso y perfecto que soy no, exacto no no pierde ni tantito solo tengo que aceptar que hay un lado oscuro muy fuerte y que un lado oscuro está ahí haciendo lo que al lado oscuro le toca hacer perturbándote poniéndote obstáculos limitándote y lo tenemos todos poniéndole sustancia en la vida poniéndole sustancia en la vida pero entre más pronto descubras que tienes un lado oscuro y decidas hacerle frente pues más pronto vas a sanar totalmente totalmente y este ejercicio deja decirte que en muchos grupos de clases y demás hablamos con frecuencia de esto yo soy naturalizada mexicana y amo muchísimo a México estoy muy comprometida y no resulta fácil hablar de los lados oscuros porque efectivamente se pueden interpretar como una falta de consideración o de valoración y es todo lo contrario es todo lo contrario es aceptar la realidad es claro que es un proceso muy duro como individuo yo lo he ido viviendo pues en mis propias meditaciones reflexiones y terapias que cada vez le pierdes más vergüenza a poder platicar de la gente con la gente de tu lado oscuro y poder decir abiertamente ah sí yo cogeo de este pie y yo tengo esta adicción y yo tengo este vicio yo tengo este pues sí somos humanos y por añadidura frágiles solo hay que saber eso qué interesante esa vulnerabilidad esclarecedora pero poniendo a México en el diván hay un tema que tú tocas en el libro que me parece esencial y tiene que ver con esta identidad que descansa en yo soy un vencido y que es absolutamente falso bueno, eso es lo peor de todo que es absolutamente falso o sea, lo peor es que tenemos traumas de cosas que no pasaron nunca pero pues es bien interesante cuando descubres que lo que te deja traumas y complejos nunca es lo que pasó es lo que tú te cuentas que te pasó y de pronto entender lo hermoso que es esto porque si lo que nos marcara y determinara y nos dejara llenos de traumas y complejos fueran los hechos del pasado pues estaríamos condenados como humanidad y como individuos porque pues no puedes viajar al pasado y cambiar los hechos entonces ya, ya valió en cambio una vez que entiendes no, lo que me marca determina y me he tenido con traumas y complejos no es lo que pasó es lo que yo me cuento que pasó no es lo que pasó son las interpretaciones emocionales que yo deposité ahí y es cuando descubres ah, eso sí lo puedo cambiar entonces sí puedo viajar al pasado y en esos eventos donde deposité emociones terribles puedo sacar la emoción negativa poner una emoción positiva se llama perdón y claro México gira en torno a esta idea de no solamente de fui conquistado fuimos conquistados ese es el pecado original de este país es el cimiento de su identidad pero también es la explicación a todas nuestras miserias o todas nuestras pobrezas a todas nuestras limitantes o pobre de mí claro pero fíjate claro nos pasa lo que todo aquel que se victimiza todo el poder que nos arrebatamos porque me encanta como por un lado lamentamos la madre Hernán Cortés y decimos que era como decía Diego Rivera de forma jorobado sefilítico y contrahecho y que era estúpido barbaján ignorante etcétera y digo sí pero sin embargo cuán poderoso hemos imaginado Hernán Cortés porque resulta que así de horrible como lo describimos él solito hace 500 años determinó el destino de todos y claro eso no tiene sentido no tiene lógica tocará tocará hablar con Hernán Cortés porque lo hemos invitado a este programa y hablaremos de él y su capacidad de visión su capacidad de adentrarse a lo desconocido su capacidad de amar es una cosa extraordinaria su capacidad de superarlo todo es que mira si en lugar de contarnos la historia de ese barbaján conquistador nos contáramos la historia de ese gran aventurero con ese carisma con esa luz con esa capacidad y mira nunca había escuchado que lo dijeran pero es cierto es que la capacidad de amar de Hernán Cortés no solamente el amor que siente por Marina no solamente el amor que siente por Mote Cusoma que de pronto entender el amor entre Cortés y Moctezuma es una vez que lo entiendes es hermosísimo entender el amor que literal logró sentir por todo este mundo al que llegó y que en realidad le gustó mucho más que el suyo de pronto entender que Hernán Cortés yo digo que es un transfuga es un hombre que se escapa de su cultura y de su entorno hubo una conexión de Hernán Cortés con el alma de este lugar lo que pasa es que lo de Cortés y Marina lo de Cortés y México es karma es karma histórico así es Cortés estaba destinado a estar aquí de pronto claro lo que has que se te meten en unos temas místicos que no todo el mundo te los acepta en el tema de la historia pero aquí sí porque aquí estamos en la mar abierta y nos encanta el mundo de los arquetipos de los símbolos de la profundidad y también nos encanta este ejercicio valiente de la integración de todo lo que somos ahora antes de entrar en el tema de Hernán Cortés porque todavía anda por acá pero no ha llegado el asunto es todas las personas cuando quieren hacer un proceso de individuación de completura de quienes son de recuperación de su poder necesitan entender efectivamente sus raíces de donde vienen y normalmente se dan cuenta de que estaban peleados con su padre cuando en realidad quien les afectó más negativamente fue la madre o al revés o al revés y esto ha pasado en México ¿no? porque estamos en el diván en este asunto de la identidad de yo soy un ser conquistado vino una persona bruta un mal padre aquí a hacerme daño y pues ya ni modo y entonces no soy suficiente y esto justifica todo lo que me pasa justifica mi apatía justifica mi autoabandono justifica mi violencia mi enojo no resuelto justifica eso que estemos profundamente encabronados justifica la violencia y justifica que yo esté dispuesto todos en el colectivo a no seguir realmente ninguna ley porque porque yo tengo derecho yo tengo yo soy una víctima con derechos así es una víctima que necesito compensar lo que me han quitado bueno pues ya sabes que a nivel terapia psicológica pues siempre está esto de bueno y por qué o sea el individuo que se identifica con su dolor y con su catástrofe y que no parecería tener sentido pero la famosa ganancia secundaria ¿no? generar un poquito de empatía y que te digan ay sí pobrecito pobrecito lo terrible es que pues parece que en México quisiéramos que se nos vea y se nos trate así que nos vayan diciendo ay sí pobrecito es que te trataron muy mal no ya va te estás condenado para siempre ay ya llora llora es terrible esa imagen que generamos de nosotros mismos y es la historia que nos venimos contando por lo menos los últimos 100 años y es la historia en la que por lo tanto creemos que eso es una cosa terrible es una cosa terrible fíjate tengo otro libro que se llama la tiranía de las ideas que también es muy psicológico es curioso los muchos que nos dieron traumas yo creo que es muy freudiano porque va a ver todo en qué saco en el trauma con el padre es muy freudiano según yo freudiano fromiano porque mi from me gusta mucho más que Freud y la tiranía de las ideas es absolutamente budista es muy interesante porque es Dios el libro empieza es sobre historia de México y Estados Unidos pero por alguna razón extraña empieza con Dios en el cielo discutiendo con dos angelitos que le están diciendo oye Dios te pasaste es que México Estados Unidos ve que bien le va a uno que mal le va al otro es que cómo es posible y que Dios les dice no a ver espérate yo a los dos gringos y mexicanos les di de todo les di territorio les di recursos les di riqueza y entonces les dice Dios miren lo único que yo no les di ni a gringos ni a mexicanos fueron sus ideas y los que los lo que los hace pobres miserables o abundantes son las ideas y los angelitos no le creen y entonces Dios los manda y ¿saben qué? les voy a quitar sus alitas y los voy a mandar al mundo tú vas a ser gringo tú vas a ser mexicano y cada quien va a experimentar entonces claro es un poco la dinámica de decirte tú naces en el mundo con la mente en blanco y a partir de ahí pues absorbes todo tu entorno entonces claro tú toma al niño mexicano y al niño gringo y al niño gringo repítele todos los días día tras día año tras año generación tras generación a todos los niños durante 100 años repíteles lo que ellos se repiten diles somos los campeones somos la policía del mundo somos los adalides de la democracia la justicia la libertad somos los buenos somos la policía salvamos al mundo de todos y claro eso no es verdad ni mentira es una versión es una narrativa pero el gringo crece creyendo eso de sí mismo actúa en consecuencia y tal vez por eso son potencia mundial ahora toma al niño mexicano y repítele todos los días día tras día año tras año generación tras generación por 100 años a todos los niños nos conquistaron nos humillaron nos sometieron nos violaron nos hicieron se llevaron nuestro oro conspiran en nuestra ¿cómo sacas el país adelante? cada mexicano crece con un lastre con una devaluación con una devaluación de su ser cada mexicano crece pensando el mundo está en mi contra y entonces yo lo que quiero es venganza claro y compensa de una manera falsa porque entonces se dice aquí yo soy súper valiente súper genial a mí nada se me atora viva México hijos de su madre viva México cabrones a mí la muerte me pela los dientes como México no hay dos este patrioterismo que a ver es para generar un poquito de lástima es un patrioterismo que si lo ves con un poquito de profundidad dices pobrecito que mal te sientes bueno ahora conste que estamos aquí haciendo un análisis en el intento de no negar las partes sombrías pero sin negar la parte luminosa que la vamos también a hablar porque es la parte esencial de esta propuesta tuya de sanar la identidad de reconocer que no es cierto que sea un pueblo dominado que no es cierto que seamos herederos de los bárbaros o de los débiles sometidos no es verdad esto no no es verdad por ejemplo lo comento mucho en otro libro el regreso de Quetzalcóatl en algún punto digo a ver México es resultado ojalá entendiéramos esto lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América eso es México lo mejor de Europa que se encuentra con lo mejor de América si de ese encuentro no ha surgido lo mejor del mundo es porque nosotros nos contamos una historia donde no solamente no hemos integrado esto sino que lo echamos a pelear y bueno y es que empezamos a contarnos mentiras no a ver acabo de decir lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América pero toda la historia que nos hemos contado en México y tristemente también la historia que se cuentan en España pues es una historia de leyenda negra es una historia a ver a mi me encanta yo doy mis clases de historia de México y luego me preguntan oye pero como es posible que el país más pobre ignorante y desarrollado de Europa haya sido el que lograra conquistar un continente o darle la vuelta al mundo y siempre me les quedo viendo y les digo no sé no sé tú dime cómo cómo no sé es que eso pasó y digo a ver no estamos repitiendo cosas que hemos escuchado pero hay que plantearlo al revés es imposible que el país más ignorante pobre y menos desarrollado logre las hazañas más gloriosas entonces vamos a ponerlo al revés pensando en lógica causa y efecto si este país este reino y ni siquiera es España es Castilla logró las proezas más importantes de su tiempo es porque es el más avanzado de su tiempo no es posible que sea de otra manera si Francia hubiera estado más desarrollada Francia hubiera llegado si Inglaterra hubiera llegado a Inglaterra es Castilla porque es la única que puede y apenas tres barquitos y apenas llega pero es Castilla y claro nos hemos contado esta historia desde el español como un salvaje medieval en lugar de entender la edad media la edad oscura es de los Pirineos para arriba luego cuando dicen mucho como en burla mala de que Europa empieza en los Pirineos porque España no es Europa digo a ver claro en esa época de la historia es absolutamente cierto en esa época España no es Europa y es lo mejor que le pudo pasar Europa está en la edad media España que no es España está conectada al norte de África al medio oriente al mundo del Islam a la cultura más desarrollada de su tiempo de la cual toma lo que Europa no pudo tomar arquitectura astronomía astrología álgebra aritmética por eso pueden hacer los barcos que hacen los instrumentos de navegación que hacen más la guerra santa que libran contra el Islam que por eso tienen el tipo de hombres que tienen que son capaces de jugarse la vida de verdad más la otra cosa que la gente no entiende España como la gran cuna del humanismo a ver antes antes que el renacimiento ya está Alcalá de Henares antes del renacimiento ya está Salamanca antes del renacimiento ya está Nebrija a ver ya tienes un estudio de la lógica de la lengua de la literatura de las capacidades humanas justo porque esta castilla esta península ibérica la valoración de lo humano la valoración de lo humano justo porque en esta península ibérica no hay dogmatismos ni radicalismos por este tema de que las tres religiones se están mezclando y conviven y cohabitan entonces y aclaro y entender que esto a lo que llamamos en México malamente español a ver qué es el español pues este español que es una mezcla del griego con el latino con el judío con el celta con el ibero con el visigodo con el árabe es decir guau lo que llega ya es un mestizaje bárbaro exacto pero bueno tú sabes yo tuve hace muchos años experiencias muy interesantes justamente dando conferencias sobre otra visión otra narrativa acerca de el encuentro de estas dos culturas y bueno y algunas gentes parecían asustarse mucho de poder mirar que no es justamente algo nefasto y que todos los pueblos del mundo han resultado de fusiones o mestizajes o sea en España hemos tenido como tú acabas de decir los celtas los ligures los godos los visigodos los bueno los franceses después en fin todos los árabes los romanos los griegos todos todos y todo deja y todo aporta y todo construye así es entonces es verdad que en España también tienen esta narrativa de somos los de abajo de Europa Europa es más nosotros menos ya ahí empieza el tema de una falta de merecimiento una falta de autovalía ahí ya está eso y sabes que creo que le pasa a España que es lo que le pasa a México que es lo que le puede pasar a cualquier individuo tú solo tienes poder sobre ti mismo cuando la historia de ti mismo te la cuentas tú cuando dejas que sea alguien más el que te cuente tu historia es terrible como individuos luego descubres en terapia que lo que tú estabas convencido que era tu pasado es una combinación de recuerdos fotografías y dichos de mamá papá hermana y tíos y con España pues pasa esto de pronto hace poco leía que en tiempos de la ilustración en la enciclopedia no me acuerdo el autor en este momento que se hace la pregunta retórica que le aportó España a Europa y contesta nada y lo peor es que esa fue la historia que leyeron los españoles ya luego te enteras que la primer máquina de vapor se hizo en España y no en Inglaterra que la primera imprenta se hizo en España y no en Alemania que la primera campaña de vacunación la hizo España y no Estados Unidos no sé es decir contarte bien tú tu propia historia cuando permites que otros cuenten tu historia y definan tus narrativas le estás entregando todo tu poder a alguien más y nadie quiere usar ese poder por tu bien cuando tú le entregas tu poder a alguien ese alguien lo va a usar en tu contra siempre o por lo menos a su favor simplemente hace favor y por lo menos no para ti no para ti eso de no entregar el poder que importante que importante y también este asunto de basar la identidad en el reconocimiento de tu ser íntegro total y completo sin que esto signifique que tu identidad tiene que estar basada en la negación de tu sombra no no digo esto porque cuando individuos en terapia o naciones se enfrentan a mirar la sombra parecería que ver la sombra es determinar su valor y no es así la sombra es parte de todo lo que eres y cuando tú aceptas tu sombra estás libre para poder ya integrada ejercer lo que tú decides y tus enfoques sin esta posición inconsciente en que la sombra enfoca tu atención porque la has negado ¿me explico bien? sí a ver yo creo y afortunadamente estamos aquí contigo supongo que aquí incluyo al público que te escucha pues si creemos en la existencia de lo divino y si creemos en eso entonces la vida es perfecta y si la vida es perfecta tu sombra también así es es decir tu sombra no es tu enemigo porque muchas mitologías aparece como adversario es una especie de adversario puede parecer a la hora del juego que es un adversario pero está ahí para sacar lo mejor de ti solo tienes que entender esa sombra que tanto te está anclando está ahí para sacar lo mejor de ti y lo que me gusta de platicar con gente inteligente y que sabe estas cosas es que en este momento a mí me acaba de caer un 20 un 20 psicológico individual padrísimo pero bueno justo tu sombra está para sacar lo mejor de ti así es así es totalmente y la sombra mexicana es es poderosísima profunda densa lo cual quiere decir que lo mejor de nosotros no tiene precio claro de hecho yo creo que hay que ser muy valiente para estar en México en esta exploración de polaridades tan intensas sí porque habitamos habitamos polaridades intensísimas y no dejarte llevar por el conflicto que en México también es muy difícil fíjate que y volviendo a lo de la sombra y a los tips que me caen a mí y todo qué gozoso sí la verdad que sí ahorita no sabes la liberación que acabo de tener ya te voy a deber una terapia pero bueno el tema este del conflicto con el padre con los padres con la madre y te lo puedes llevar hasta el tema bíblico de honrar a tus padres todos los individuos otra vez es muy freudiano pero creo que es muy cierto claro que entras en el momento de pasar de la veneración y la adoración a tus padres a pasar al conflicto normalmente el hombre más con el padre la mujer más con la madre aunque eso depende de muchas cosas y muy freudiano la negación del padre matar al padre en mi primera novela el personaje que me representa a mí mata a su padre pero bueno porque siempre hay un personaje que me representa a mí pero lo de honrarlos de pronto es entender una cosa yo antes me preguntaba cuando era muy niño y me decían honrarás a tus padres y si mis padres no son honorables y hasta mucho tiempo después entendí uno tú no eres nadie para determinar si tus padres son honorables así lo primero dos no importa quienes hayan sido son tus padres son las dos personas sin las cuales tú no existirías honrarlos significa algo mucho más profundo que honrar a esos dos individuos así es es honrar todo tu pasado es honrar todo tu linaje es honrar el misterio de lo sagrado que hay en todo eso sí y la oportunidad de sanar un linaje yo lo empecé a notar por ejemplo a ver yo pues cogeo del mismo pie que mi padre tengo las mismas caídas que tiene él las mismas debilidades que tiene él y eso me daba mucho coraje hasta que descubrí que mi padre pues cogeaba del mismo pie que mi abuelo y seguramente el que su bisabuelo y de pronto dije yo puedo sanarlos a todos porque yo ya me hice consciente de esto yo puedo ser el primero de esta estirpe masculina que no repita las mismas estupideces eso llévatelo a nivel colectivo al final eso es sanar tu sombra y sanar tu linaje y honrar a tus padres a mí me encantan los mexicanos que dicen y todos lo dicen muy convencidos que son muy patriotas muy nacionalistas creo que lo dicen de corazón y te dicen amo a México y creo que lo dicen convencidos sin embargo mientras a las contradicciones amo a México estoy orgulloso de México como México no hay dos vida México pero ojalá no hubieran llegado los españoles digo no a ver espérate el México que tú amas es un producto de tu imaginación solo hay un México que existe solo hay un México susceptible de ser amado y es este y este único México que existe es derivado de que si pasó todo lo que pasó entonces tú no puedes decir amo a México pero ojalá no hubiera llegado Cortés porque entonces no amas a México amas una cosa que no existió nunca es como decir yo me amo a mí mismo tengo una gran autoestima estoy orgulloso de mí solo me hubiera gustado tener diferentes padres y dices no pues no pero esa es la locura en la que está México es no no me amo solo me gustaría ser distinto me amo lo que soy solo me encantaría ser diferente déjame contarte hablando de profundidades el dolor más profundo el dolor más profundo que tiene cualquier ser individual o colectivo es la vergüenza la sensación de no ser suficiente empezando por la raíz empezando diríamos coloquialmente por la cruz de la parroquia cuando uno siente que el origen es deleznable e inadecuado surge esta necesidad de cubrirlo de negar y entonces de competir y compararse y eso está también en el alma popular son mejores los alemanes son mejores los gringos nos peleamos pero queremos ir allí ¿no? si y ahí es donde entra el tema este de las ideas ¿no? porque lo malo es que en México además no solo somos racistas sino que somos autorracistas porque a ver en general los pueblos racistas ningunean al otro pueblo no no México es un pueblo racista que se ningunea a sí mismo porque justo pone por encima a todos los demás y lo peor siempre sale el tema de la raza yo no me canso de decirle a mis alumnos mis seguidores gente que me lee no existe tal cosa como la raza bueno sí homo sapiens sapiens compartimos el 99.9% de los genes no hay tal cosa como la raza eso sí está muy divertido ahora que se ha puesto de moda que algunas gentes bueno con ganas de alguna nueva experiencia van a hacer su análisis genómico y descubren que vienen de todos lados y descubren que tienen sangre de todos sitios africana eslava de todos los sitios mira es imposible si tú quieres si tú subes tres pisos en tu árbol genealógico cuatro a lo mucho es imposible que no llegues a todas las religiones y a todos los continentes es decir y luego pretender yo soy mexicano no te limites de verdad tú eres todo el mundo cuando fíjate que qué interesante mencionabas y lo mencionas en tu libro mencionas cosas que son muy divertidas también cuando hablas por ejemplo de la distancia genómica entre una rata y un humano pero este sincretismo que se dio en Toledo donde estaban judíos árabes cristianos en una convivencia natural qué bonita experiencia humana esa qué bonita experiencia humana y bien interesante nos habla de que seguro fue muy difícil de pronto es muy bonito decirlo seguro fue muy difícil para esta gente pero me lleva a que en esta España musulmana lo que ocurrió es que estos judíos estos cristianos y estos musulmanes evidentemente se concentraron en qué tenían en común es a ver somos distintos en un montón nos queda claro es evidente en que somos distintos oye en qué somos lo mismo a ver pues lo buscamos y de pronto es ah mira somos lo mismo de hecho en la cosa que más nos importa en nuestra espiritualidad no sé por qué así funciona la especie humana y luego así funcionan los políticos alebrestandonos nos concentramos en lo que nos hace diferentes hay que concentrarnos en lo que nos hace lo mismo te vas a dar cuenta que lo que nos hace lo mismo es lo más profundo de nuestra humanidad y lo que nos hace diferentes son los accidentes de nuestro ego y una vez que entiendes que tu ego no tiene nada que ver contigo es cuando descubres es que en serio todos somos lo mismo y claro entonces Motecusoma y Cortés son lo mismo y ojalá entendiéramos eso oye por cierto ya está llegando Cortés menos mal porque ya está llegando Cortés entonces sí vamos a reivindicar tu pasión tu alma hablemos de quién era ese padre yo creo que tú tienes una visión muy interesante hablábamos hace un rato de que hay pueblos que se manifiestan con unas energías distintas hablábamos de que India y México tienen cosas muy muy parecidas se parecen mucho hasta en su forma y bien importante bien importante el alma de India y el alma de México es un alma absolutamente femenina exactamente profundamente femenina difícil en un país tan macho pero por eso tal vez en México tienes este machismo donde el macho siempre depende de la mamá bueno lo que es un hecho esto que dices que yo coincido absolutamente México es un alma profundamente femenina generosa receptiva cálida tiene un encanto especial este país tiene un encanto especial especial sin embargo es bien importante descubrir y tener claro cuál es la esencia de esa alma femenina que a ver lo vemos desde la agricultura hasta el relato crístico en el cristianismo a lo que sea es decir lo femenino es pasivo es receptivo como diría la cabalá es el cuenco receptor lo femenino recibe solo que una vez que recibe esa es la magia del femenino lo transforma en algo completamente diferente genera nueva vida y lo entrega puede ser desde la tierra femenina que recibe la semilla masculina pero que la transforma y te entrega a la agricultura o el vientre de maría recibiendo al espíritu santo y entregándote al cristo o méxico o la india o tú yo y nuestro aspecto femenino el buda recibiendo diría la cabalá recibiendo a dios y transformando este deseo de recibir en este absoluto altruismo y esta absoluta generosidad méxico tiene todo ese potencial en cuanto se nos pase el enojo así es por eso hay que poder estar en este análisis en este diván para reconocer las causas de nuestro enojo que probablemente no son causas reales sino fantasías no, eso es la historia que nos contamos es que a ver y si lo pongo en el primer capítulo de esta nueva versión de los mitos que nos dieron traumas que es uno de los capítulos nuevos estamos profundamente enojados porque claro nos contamos una versión de la historia donde nosotros porque todos estábamos aquí hace 500 años y todos éramos aztecas nosotros estábamos destinados a ser lo máximo porque ya sabemos que aquí los pueblos prehispánicos no tenían ni caries en las muelas aquí todo era perfecto estábamos destinados a conquistar el universo estábamos destinados a la mayor gloria hasta que ese patán delincuente Barbajanques Cortés nos arrebató el futuro si tú te cuentas esa historia solo puedes estar enojado porque estaba destinado a la grandeza y se me arrebató me la robaron y no tengo forma de recuperarla porque todo es culpa de una persona que ya se murió olvidar y de un acontecimiento que ya pasó entonces vamos al tema sí pero puedes viajar al pasado no puedes cambiar el acontecimiento no puedes cambiar que el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán pero sí puedes dejar de ver ahí la conquista de México sí puedes ver ahí el nacimiento de México porque puedes en lugar de concentrarte en que el 13 de agosto de 1521 cayeron los aztecas de Tenochtitlán te puedes concentrar en que ese día un ejército de 100 mil guerreros indígenas guiados por el único hombre que supo unirlos que fue Hernán Cortés se liberaron del pueblo que llevaba 100 años suprimiéndolos y México entonces es resultado de la unión más inviable e improbable de todas todos los pueblos mesoamericanos unidos lo cual ya era inviable pero además todos unidos con los castellanos lo cual era todavía más inviable y además todos liderados a ver hay que entenderlo por Hernán Cortés que no entiende nada de lo que está pasando porque no tiene forma de entender lo que está pasando un poquito doña Marina lo entiende un poquito más que Hernán Cortés y México es resultado de que esa unión casi inverosímil haya triunfado es impresionante es impresionante y hablemos un poquito de este Hernán Cortés de este padre mexicano este padre de México que es para empezar un hombre con una gran visión y una gran capacidad de ir a lo desconocido y una gran capacidad de adentrarse al futuro es una cualidad importantísima y la capacidad de ir improvisando porque de pronto yo creo que también en México a ver tú lo sabes a nivel psicología cuando alguien te hace daño pues tú te sientes herido y si además tú el que se siente herido le atribuyes voluntad tú lo hiciste a propósito para decir me siento todavía más herido y en México también nos lo contamos así no 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 es que a ver casi casi imaginamos a Carlos V relamiéndose los bigotes diciendo eh a Cortés ve y conquista México porque están llenos de oro y ya cuando ves la verdadera historia de Cortés este muchacho que sale de 18 años de Castilla sin saber a dónde va a ver lo único claro de Cortés es que aunque era un buen alumno porque a ver estudió en la Universidad de Salamanca y es latinista y es bachiller en leyes y estudió con Antonio de Nebrija a ver es uno de los hombres ilustrados formados de la época sí 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 es uno de los ilustrados del humanismo español pero bueno este hombre a pesar de todo vota los estudios porque no le gustan no son lo suyo aunque luego en su carrera se nota que lo sabe aprovechar no son lo suyo los vota pero los vota cuando ya es abogado y este bueno bachiller en leyes para hablar propiamente en la época y se lanza la aventura del nuevo mundo porque le hierve en la sangre porque el corazón se lo dice no sabe a qué va es un aventurero no sabe a qué va es hijo único lo cual es raro es hijo único de una familia noble pero de nobles empobrecidos porque perdieron la guerra civil en la que Isabel de Castillo tomó el poder bueno y claro es un hombre que dice no hay nada para mí aquí y se lanza la aventura no sabe a lo que va y que llega en 1504 y como la vida se interpone él iba a salir en 1502 se rompió una pierna no pudo salir salió dos años después eso lo cambió todo quién sabe que Hernán Cortés hubiera llegado si es el de 1502 pero llega el de 1504 y llega a un sonto domingo a lo que es República Dominicana donde hay 3000 españoles muriéndose de hambre porque hay una hambruna terrible han casi aniquilado a la población local los nuevos cultivos no se dan los viejos cultivos fueron exterminados hay una guerra eterna y es un Cortés que llega a decir oigan a mí me encanta porque a Cortés le encargan pacificar la isla y Cortés dice a ver es obvio que lo que han estado haciendo de los últimos años para acá no funciona hay hambruna hay guerra hay peste y se va a aniquilar la población indígena y tal vez la nuestra ¿qué tal que lo hacemos diferente? y es Cortés el primero que propone tenemos que hablar la lengua de esta gente porque Cortés aprende la lengua taína después tenemos que aprender a comer lo que come esta gente tenemos que aprender a sembrar lo que siembra esta gente y tenemos que construir nuestras villas junto a las de esta gente porque aquí ya están todas las estructuras comerciales y para ello tenemos que aprender a convivir con esta gente ese es Hernán Cortés y Hernán Cortés logra pacificar el Caribe y es por eso que luego lo mandan a colonizar Cuba justo a ver pues hazlo de la misma manera y Cortés aplica la misma mentiendo con los taínos de Cuba construyo las ciudades donde están sus ciudades hago comercio con ellos y cuando Cortés es un hombre de 34 años él llega a los 18 cuando tiene 34 él ya colonizó Santo Domingo colonizó Cuba es notario es escribano construye barcos o sea es empresario tiene cañaverales es alcalde de Santiago es decir que si en ese momento tú quisieras juzgar a Cortés de él tendrías que decir lo logró o sea fue de los que se fue a probar suerte al nuevo mundo y lo logró ya no se esperaba nada más de él ya era un hombre exitoso y a sus 34 años cuando en aquella época pues solo te quedas sentarte a esperar la muerte Cortés dice sí pero yo creo que hay algo más porque hay que recordarle a la gente que en este momento estamos hablando de 1511 cuando Cortés llega a Cuba 1518 cuando sale de Cuba todavía nadie ha llegado al continente el descubrimiento de América sigue siendo del Caribe y es Cortés el que dice a ver todos los informes que recibo me dicen que hay tierra tierra firme y yo voy a llegar y cuando tú ves la expedición que organiza Cortés toda pagada con su dinero él compra los barcos paga la tripulación pero cuando ves lo que sube a los barcos te das cuenta este hombre no va a una expedición ni de exploración ni de conquista este hombre va a quedarse lleva semillas granos lleva alimentos lleva gallinas lleva burros lleva vacas lleva cerdos o sea lleva pies de cría de diferentes animales lleva pies de cría de vides o sea es un hombre que viene a quedarse jamás vino a conquistar jamás vino a consigo oro y me lo llevo que si es la visión de muchos de sus hombres consigo oro soy rico me voy a España y un corto es que les dicen no porque te lo vas a gastar y no sabes cómo volver a encontrarlo y vas a seguir siendo plebeyo nuestra riqueza es quedarnos aquí y claro luego descubre que no sólo que hay civilización sino que es grande que es poderosa que es guerrera y entonces viene el tema de uy quedarnos aquí va a ser más difícil de lo que pensé pero aquí nos vamos a quedar es el man cortés que hunde sus naves en Veracruz es el hombre más valiente del mundo está llegando es como si llegaras a un planeta desconocido llegar a América está llegando un lugar del que no se sabe nada sólo has visto a gente semidesnuda ya te enteraste que hay sacrificios humanos ya te enteraste que hay canibalismo ritual y dices no me importa yo aquí me voy a quedar y voy a hacer lo que tenga que hacer entonces voy a seguir adelante con rumbo a lo desconocido como sé que mi gente si viene por oro yo les voy a a llenar la mente del oro que vamos a conseguir que ni siquiera consiguen y luego esto de cuando voy encontrando pueblos a los que no conozco y cuya lengua no hablo logro firmar acuerdos de paz con ellos porque recordar que Hernán Cortés avanza firmando acuerdos de paz y que finalmente cuando un gran político a ver un político no entiende la lengua mucho menos la cultura y cuando finalmente entra Tenochtitlán y hay que recordarlo el 8 de noviembre de 1520 Motecusoma lo toma de la mano y lo lleva a la ciudad entra como él mismo lo dice después se entra por la puerta grande a ver yo lo digo en mi libro de Hernán Cortés Hernán Cortés entra a Tenochtitlán por la misma puerta que entró Alejandro a Jerusalén y Julio César a Roma o sea entra como grande entra como campeón y entra invitado además más adelante cuando Bartolomé de las Casas le reclama la conquista que como se atrevió Cortés le responde con cita bíblica y le dice el que entra por la puerta no es ladrón ni salteador y yo entré por la puerta a mí me invitaron claro luego las cosas se desbocaron salieron mal y también salieron mal porque hubo un intento de derrocamiento entre los mexicas a ver Cuitláhuac odia profundamente a su hermano este Motecusoma y le quiere quitar el poder hay muchos conflictos entre ellos conflictos políticos muy graves y claro aprovechando todo el desmán generado por la llegada de los castellanos pues hay prácticamente una guerra civil entre los mexicas pero no olvidar que los mexicas son el pueblo que llevaba 100 años oprimiendo a toda Mesoamérica porque de pronto hay que olvidar y la gente ni siquiera lo sabe que de 3000 años de historia mesoamericana los mexicas aparecieron en el año 1200 es un pueblo de chamanes nómadas del norte que llegaron y conquistaron Mesoamérica la saquearon la invadieron les impusieron a su dios les quitaron a su hermoso Quetzalcóatl y les impusieron a su oscuro Huitzilopochtli les quitan al Quetzalcóatl que pide sacrificios del alma y les imponen al Huitzilopochtli que exige sacrificios humanos y la cosa y la cosa más hermosa todos estos pueblos que fueron conquistados por los mexicas todos los pueblos toltecas todos los seguidores de Quetzalcóatl es curioso porque son pueblos oprimidos son pueblos que están siendo desangrados porque los aztecas hacen 30 mil sacrificios humanos al año 30 mil sacrificios al año y estos pueblos le piden a Quetzalcóatl su ayuda pues que su dios porque les han impuesto a este oscuro Huitzilopochtli y en 1519 un año uno caña en el que se espera el regreso de Quetzalcóatl el que llegue es Hernán Cortés lo cual dado a ver dio a muchas interpretaciones de que si entonces Cortés era Quetzalcóatl o representaba el regreso de Quetzalcóatl es mucho más profundo y tu público si lo va a entender Quetzalcóatl si tu ves su relato mitológico es un relato crístico es el Cristo de Mesoamérica con un detalle el Cristo venusino si pero exacto porque es Luzbel Quetzalcóatl es Luzbel por supuesto pero con un detalle el Buda fue tentado tres veces y rechazó la tentación el Cristo fue tentado tres veces y rechazó la tentación Quetzalcóatl fue tentado por tres brujos de Tezcatlipoca y sucumbió es un relato crístico solo que al final es como un Cristo que cae es un Cristo que no lo logra que también es un relato hermoso porque Quetzalcóatl después de eso se prende en llamas y es como decir bueno si no lo lograste en esta vuélvelo a intentar pero entonces estos pueblos que ya tienen un relato crístico que es el de Quetzalcóatl que ahora están oprimidos por Huitzilopochtli pues piden que Quetzalcóatl los libere y llega Cortés y Cortés Cortés no es Quetzalcóatl Cortés les trae a Quetzalcóatl Cortés trae a Jesús Cortés trae al Quetzalcóatl europeo Quetzalcóatl es el Cristo de acá entonces a ver por eso la religión que puede parecer muy distinta en sus niveles más superficiales el cristianismo y la toltecayotl cuando te vas a sus simbolismos profundos son lo mismo son lo mismo y por eso a Bernardino de Sagún y a los primeros franciscanos no les cuesta tanto trabajo hacer este sincretismo religioso y al final cien mil guerreros liberan a todos los pueblos mesoamericanos de la tiranía mexica y ese es el origen de nosotros y todos se lo debemos a el mejor padre que nos pudo dar la historia Hernán Cortés que además mira puede la gente no estar de acuerdo en que es el mejor padre que nos pudo dar la historia pero sigue siendo el único que tenemos más nos valen contra una narrativa positiva de él porque todo lo que digamos de él lo decimos de nosotros pero totalmente y entonces y hablando de la madre hablando ya sabes de Marina de Marina creo que ahí es un personaje interesante Marina es el personaje más espectacular de todos de todos de todos de todos es una joya una mujer de 17 18 años no más que ya fue noble que ya la vendieron como esclava que ya se le entregaron a la como esclava bueno como atributo que no es como esclava como tributo a Hernán Cortés con esta evidente capacidad de lenguas pero que logre porque además claro cuenta la crónica de Bernal que ella llega y se cuela porque Cortés ya tenía la traducción de Jerónimo de Aguilar este náufrago castellano que entiende el maya el problema es cuando pasa en la zona de Tehuantepec y de pronto el propio Jerónimo le dice llega una embajada de Mexicas hablan todos los españoles fingen que están entendiendo ya después es Jerónimo el que le dice a Cortés no entendí nada no sé dónde estamos aquí yo ya no entiendo y es un Cortés que dice ahora qué hago ya no tengo traductor y en eso llega esta niña a decirle a Jerónimo en maya yo sí entendí yo sí sé quiénes son y yo sí entiendo su lengua wow o sea la suerte que nunca es amiga de los pusilánimes la suerte que le dice a Cortés aquí sigues teniendo tu cadena de traducción pero entender que Marina no traduce palabras Marina traduce cultura no es que le traduzca esta palabra significa esto Marina dijo nunca sabremos qué dijeron Cortés y Motecusoma sabemos lo que decía Marina porque a ver ella va entendiendo a Cortés y su idiosincrasia y su forma de ser y su carácter y más o menos se entiende a Moctezuma y los rituales y los protocolos y claro Cortés y Motecusoma se hablan pero es Marina la que escucha y es Marina la que escucha lo que Cortés le quiere decir a Motecusoma entiende que no le puede decir eso y le dirá lo que Motecusoma tiene que escuchar y cuando Motecusoma contesta pasa lo mismo es Marina la que dice ok Motecusoma dijo esto qué le digo yo a Cortés es ella la que hace todo y es la que les dice por dónde ir a ver a mí me encanta porque de pronto es importante recordar que Malinche no es Marina Malinche es Cortés a Cortés le decían el Malinche pero a Cortés le decían el Malinche porque significa es como a ver tienes a Marina que no se llamaba Malinali tienes a Marina que nadie sabe cómo se llamaba Marina la Malinche Marina que los que hablan náhuatl que no saben pronunciar la R le dicen Malina y entonces a Cortés le dicen Malinanzi o Malinance que quiere decir el que posea Malinche pero lo que en realidad nunca queda claro con ese sufijo es quien posea quién en realidad Cortés y Marina son como un solo ser son como un dios hindú y su Shakti o sea son como Jesús y Magdalena son un solo ser que solo hasta que están juntos pues pueden ahí nomás crear un país ese es el poder que traen karmáticamente Marina y Cortés pueden construir un país improvisando los dos porque los dos están improvisando lo malo es que pues Marina queda como traidora a una patria que no existe una traición que no existe y nos enfrenta a nuestra peor contradicción odiamos a Cortés y odiamos a los españoles en español y los odiamos porque llegaron desgraciados malditos nos conquistaron y es terrible nuestra raíz hispana cuando en realidad la única raíz que nos interesa y nos gusta es la prehispánica pero tampoco sabemos nada de ella entonces si dijeras bueno somos unos eruditos en el mundo prehispánico entonces al final odiamos a Cortés por llegar pero odiamos a Marina por recibirlo odiamos a nuestra padre y a nuestra madre bueno eso ahora ¿cómo imaginas tú? es un tema que he desarrollado y compartido y conversado en muchas horas de mi vida ¿cómo imaginas tú una campaña para cambiar esta mirada esta autoimagen del mexicano ¿por qué? porque eso sería extraordinario porque si si en México cambiáramos esta autoimagen este autoconcepto y tocáramos la autovalía sería muy fácil muy fácil transformar y crecer mira me resulta muy difícil saberlo porque se me ocurren dos ejemplos en este momento una vez hace mucho tiempo dando clases estoy en esto de Historia de México y Secología del Mexicano y un alumno me dice bueno sí, sí, sí pero es que no se te olvide hay que partir de la base de que somos un pueblo conquistado yo me quedo viendo al hombre que está hablando me di a un 80 era blanco así como yo y tenía un cabello rubio largo con ojos azules a Quetzalcóatl diciéndome no se te olvide que somos un pueblo conglico párale a ti quien te conquistó o sea verdad en serio pero a lo que voy y no lo decía ni con ignorancia ni con mala intención estaba pues repitiendo lo que aprendió desde la primaria es decir somos un pueblo conquista y yo no tú eres descendiente de los conquistadores o sea por completo y luego se me ocurre algo que me pasó hace poquito hace unos días en una entrevista estoy hablando de mi libro en televisión hay varios conductores y yo pues hablando de que estamos profundamente enojados por esta narrativa y yo veía como uno de ellos se contenía porque estábamos en tele y era el programa pero como que se enojaba con todo lo que yo decía y cada que él me comentaba era no 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 pero es que si tenemos razones para estar enojados es decir estaba defendiendo nuestra victimización y tampoco lo hacía ni desde la ignorancia ni desde la mala intención justo me di cuenta claro es que aquí está el problema es según yo cuando saqué este libro por primera vez hace 10 años yo decía a ver tenemos la terrible versión histórica que nos dice somos un pueblo conquistado yo te traigo una gran noticia te vengo a decir que no somos conquistados a ver según yo es una gran noticia que creen acabo de descubrir que nos hemos mentido a nosotros y que nadie nos conquistó y yo que pensaba que eso era liberador me generó más haters que en toda mi historia este libro de toda la gente que prefiere aferrarse al discurso victimista de no me quites mi conquista a mí me conquistaron porque claro la ganancia secundaria el discurso el auto lástima el no puedo y justificar la mediocridad el nadie me quiere y entonces claro cuando ves lo introyectado que está en las personas es como le hacemos a ver según yo que no tengo más opción que confiar en la educación pues tendría que ser una gran campaña educativa pero por gran campaña educativa me refiero a que uno tendríamos que cambiar la narrativa esta narrativa de odio contra nosotros mismos por una narrativa constructiva y tendríamos que hacer un proyecto a largo plazo cosa que los mexicanos nunca hemos hecho porque necesitamos darle una nueva narrativa y mantenerla por 25 años necesitamos que toda una generación escuche una narrativa distinta y claro si lo ves desde el 2023 pues está más lejos de pasar que nunca porque todos los días en las mañanas se nos receta la misma narrativa de siempre entonces ni siquiera estamos empezando ese proyecto entonces no sé qué hacer creo que es muy triste pensar que de pronto México puede ser el paciente necio que sólo va a reaccionar cuando está al borde de la muerte claro digamos que el paciente que va a que le aplaudan su victimismo su autolástima su vergüenza su no puedo su me lo deben su que niega su grandeza que niega su poder su fuerza y cuando además lo disfrazas de virtud y lo cantas y lo pones en películas es decir este tema de ah entonces claro por eso somos pobres pero somos pobres porque somos buenos lindos y honrados por eso nos quiere la virgencita y una vez que llegas al pobre pero honrado pues ya te acabas de meter en una gran trampa que es terrible es terrible porque implica todos los ricos son corruptos y ladrones y la única forma de generar abundancia es con trampa es como decirte a ver eso es terrible eso es terrible es que sobre todo en un país donde la energía de abundancia es extraordinaria donde nos decimos espirituales y guadalupanos y a ver Dios es abundancia pura plenitud total el espíritu no es otra cosa más que abundancia abundancia dar generosidad y México es un reflejo perfecto de eso como bien señalas no hay nada más antiespiritual que que negar que honrar la pobreza de la manera en que lo hacemos porque una vez que tú dices la única forma de generar riqueza y abundancia es ser ladrón tramposo y corrupto lo que estás diciendo es el estado natural es la miseria el estado natural del individuo humano es la miseria o sea el estado natural del hijo de Dios es ser pobre como te puede caer eso en la cabeza pero es lo que nos decimos todos los días y lo cantamos todos los días a ver las canciones populares mexicanas son muy divertidas pero de pronto a ver o sea es que de verdad si nosotros nos hubiéramos casado cuando yo te lo propuse no estarías no sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve y tú me cambiaste por unas monedas y los ricos nunca te van a amar y todas las telenovelas donde todos los pobres son buenos y todos los ricos son malos y la pobre siempre se casa con el rico lo cual te deja además otro mensaje la única forma de salir de pobre es ponerte muy buena y casarte con un rico no estudiando no trabajando no teniendo sueños no echándole ganas no es poniéndote buena para que te puedas casar con el rico y de verdad esto lo queremos transmitir a las siguientes generaciones es justo lo que hacemos esa es otra locura es decir ¿por qué las generaciones que han vivido de acuerdo a programas destructivos y lo han sufrido no dicen oye hijo hija no hagas como yo porque como yo no ha funcionado bueno es que además eso dicen que Einstein decía que no sé si lo dijo porque ya se le atribuye todo a Einstein pero bueno que decía que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes y esa es la principal locura de México en algún punto del texto de los mismos que nos dieron traumas lo digo a ver nuestra principal frustración y encabronamiento con la vida viene de que por más que llevamos 200 años haciendo lo mismo nada cambia dices pues no pues llevamos 200 años haciendo y oye no hemos logrado nada pues sigue haciendo lo mismo no hemos logrado nada sigue haciendo nunca se nos ocurre si hacemos algo diferente yo estoy convencida de que el trabajo con el autoconcepto con la autoestima real es medular en este asunto por supuesto y que solo se puede trabajar a nivel individual que al final yo siempre me lo llevo ahí volviendo a lo de la receta o que podríamos hacer pues yo me lo tengo que llevar a nivel individual porque no tengo opción y también lo digo frecuentemente a ver México es una abstracción en la mente lo que existe son mexicanos individuales de carne y hueso vamos a concentrarnos en ellos porque el mundo dice yo amo a México no, no, no tienes que amar a los mexicanos no a México a los individuos de carne y hueso y estos individuos de carne y hueso mexicanos tienen introyectado este discurso tan terrible que tenemos todos los mexicanos en mayor o menor medida y que te aleja mucho de tu plenitud de tu prosperidad de tu felicidad lo único de lo que se trata es de que los individuos sean felices así empieza esta nueva versión del libro no hay mayor locura que no saber ser feliz y en el sentido México está muy loco y a ver yo por eso celebro no celebro que lleve 10 años de que lo saqué celebro que siga vivo porque ya va a 150 mil ejemplares vendidos pero significa 150 mil personas muchas más porque en México se prestan mucho los libros y a mí me ha pasado yo como autor lo he experimentado que la gente que me lee es de no, no, no es que esto lo tiene que saber alguien más entonces lo voy a dar cada uno de mis libros tiene dos o tres leídas entonces pues no sé hablamos de tal vez 150 mil 200 mil mexicanos sanados un poquito aunque sea afortunadamente recibo muchos mensajes de gente que me dice me cambiaste la visión de la vida por completo me lo replanteé todo nunca había visto esto y entonces reestructuré mi pensamiento se trata de que sean felices yo tengo dos anécdotas que me encantan no de este libro de otros pero también siempre escribo de paz una vez llegó alguien a decirme en una presentación dijo yo trabajaba en las fuerzas armadas terminé de leer este libro tuyo lo curé razón y renuncié porque me quedó claro que bueno yo fui feliz 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 lloré 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 yo acabo de generar un soldado menos puede parecer poco pero es un soldado es un soldado menos y hace pocas semanas en la presentación de este libro llegó alguien a decirme de otro libro me dijo es que leí el viajero de los sueños este concepto que manejas de que un ser sin sueños propios es una máquina me pegó muy duro y entonces renuncié a mi trabajo con el que no estaba contento y estoy emprendiendo mi propio negocio a ver cuando veo esos cambios individuales que a mí me frustra mucho también ver que las cosas aparentemente no cambian afortunadamente llegan siempre esos mensajes del cambio individual de una persona que me dice soy un poquito más feliz después de leer bueno te tengo que contar lo saben pues algunos aquí seguidores youtubers asistentes ahora tan acostumbrados que estábamos a los radioescuchas o a los televidentes y ahora hay que decir bueno pues los suscriptores de youtube en fin que en México uno de los proyectos que me honra es un proyecto que se llama México Inspira donde ponemos frases arquetípicas y emblemáticas que recuerdan si la grandeza que hay que poner en juego México en paz unido sabio poderoso eso es importante también es importante es darte mensajes positivos todos los días mira es como la meditación lástima que no meditamos al final la meditación no es otra cosa más que decirle cosas a tu mente todos los días o hacer que nadie más le diga nada callarla pero al final siempre meditas en compasión en alegría es decirle a tu mente oye te cambio esto por esto te cambio el desmadre que traes por esto y eso es algo que haces a nivel individual y de pronto es bien importante entender que la mente y no sabemos por qué pero bueno la mente es aflictiva en su esencia que la mente si no le haces nada te va a hacer sufrir o sea si no la trabajas tu mente está diseñada para que sufras aparentemente claro está llena de estas viejas nociones y creencias y de perturbaciones mentales y demás pero que si tú trabajas con tu mente un poquito todos los días con el paso del tiempo para cuando te das cuenta eres inmensamente feliz porque está sereno porque diario le dices a tu mente lo que tu mente necesita escuchar de ti Juan Miguel Zuzunegui ha sido un placer indegable muchas felicidades por tu texto y por tus otros textos y espero que seguiremos hablando un día tenemos que hablar de Quetzalcóatl por supuesto del regreso de Quetzalcóatl encantado de la vida muchísimas muchísimas felicidades y bueno el libro está a la venta está ya en todas las librerías está en todas las librerías y está en todos los formatos digitales muy bien amigos ya saben hay que suscribirse hay que dar like y hay que invitar a muchísima gente y hacer que este programa llegue a mucha 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 gente y ahora nos vamos a cuentos sin cuento aquí estamos en cuentos sin cuento y la historia de hoy me parece a mí bastante divertida cuenta que hace mucho tiempo se llegó ante el juez un hombre encolerizado porque su vecino no le había pagado una parte correspondiente de la venta de la leña y entonces el juez que quiso saber un poco más le dijo a ver ¿por qué no te lo ha compartido? porque dice que es suyo todo el esfuerzo ¿y qué hizo él? bueno pues él cortó efectivamente toda la leña que ha vendido ¿y tú qué hiciste? bueno pues yo le estaba animando yo le decía adelante sigue no te canses sigue sigue esfuérzate un poco más adelante así lo estuve yo arengando y entusiasmando para que cortara más leña por lo tanto vendió más leña recibió más dinero y parte de ese dinero me corresponde el juez el juez se quedó pensativo y ante la mirada compungida del vecino le dijo a ver tráeme a mí ese saco de dinero por el que has vendido toda tu leña y entonces el vecino estaba compungido el juez hizo así con la bolsa hasta que sonaron las monedas adentro se las acercó a este hombre que estaba enojado y queriendo cobrar y le dijo mira 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 escuchas bueno escucha bien este sonido de monedas escúchalas bien muy bien ya tienes el pago justo aquel sonido es interesante y colorín colorado este cuento divertido se ha acabado nos vemos el próximo jueves ya sabes comparte